Para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor, el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol, es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota, y devuelven la pelota al centro, Politano, busca colarla, que bien la paró, lanza el balón al centro, Politano. Politano, abre la jugada completamente, y aquí viene el cabezazo, se siente aliviado de haberla despejado. Y salió el balón. Y juegan hacia adelante. Eso pareció una oferta y el hábito la ha conseguido. Sin sorpresas, es una oferta para el hinchero. ¡No, no, 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 no. Intenta alejarla de la zona de peligro. Tiene una gran opción de disparo. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Jugaron un poco retrasados. Pega fuerte hacia el frente. Pasando ya por el primer tercio del partido. Pelota al hueco, que bien la vio. Los cabezazos. Erraron otro cabezazo. Fallaron, pero quedaron varias oportunidades por fuera, y eso suena muy buena. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Politano. Pase cruzado de Politano. Y lo marca en el fuera de la lugar. Despeje larguísimo del portero. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Mario Rui. Esto es un placer absoluto. Intenta filtrar. Tira el centro. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Ahora buscan meter el balón. Voltea y va hacia atrás. Toma. Y ahí va una pelota larga. No, no va a llegar esa bola. Mario Rui. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera cada ocasión de llegar. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Inicia el segundo tiempo. Napoli juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. Quieren tirar un centro desde aquí y la mandan adentro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Milagros aumenta y llega derecho al balón. Mario Rui. La patea hacia adelante. La juega hacia el extremo. Mario Rui. Salió del terror de juego. Impresionante la jugada. No muero la cabeza de este tipo, parece un artillo. Hubo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Udinese. Se veía muy vulnerable en ese trostado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Otra ocasión con córner. Otra ocasión con córner. Hicieron una jugada en corto. Mario Rui. Va hacia el extremo izquierdo. Ahora tienes impactante la jugada. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Boletano decide jugarla atrás. Meta un balón a la olla. Qué inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más impresionante. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Boletano. La mete por ahí. Abraza que demanda. La maneja en largo. La juega hacia el extremo. Tobal. Es toda buena. Un pase fuerte hacia adelante. Esto sí que estuvo fantástico. Se emplea a fondo en el costado. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. ¿Será que esa fue la buena? Igual. Y tienen una oportunidad para definirlo. Udinese. Tienen prisa para llegar al área. Una muy buena demostración de pases cortos. Le metió mucha galleta, la verdad. Efecto. Es todo. Los técnicos se dan la barra al sonar el pitazo final. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. ¿Qué piensa usted, doctor querido? Comparta su expertise. Si en este partido se hubieran puesto las pilas ambos equipos, habría salido un ganador. Ninguno de los dos se aplicó a fondo. Un encuentro que no encontró el cauce por el que pensamos que seguiría. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Muy agradecido, señor Martinoli. Gracias. 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 Gracias.